¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenido en Vida de la Chilena. Hace unos momentos subí un video sobre Skip Bayless y sus desafortunados comentarios sobre Damar Hambling, el safety de los Buffalo Bills, que casi pierde la vida en el campo de fútbol. El día de ayer, Skip Bayless tuvo que hacer el programa solo. Chanon Sharp, su compañero de trabajo, no se presentó y no hubo una explicación clara al respecto. El día de hoy, él se presenta a trabajar y esto fue lo que dijo. La presentadora dice, Chanon, ¿tú quieres mencionar algo? Y dice, claro. Ha habido mucha especulación por qué yo no vine a trabajar ayer y no quiero que se sigan hablando más cosas, pero voy a decir esto. Viendo el juego del lunes, me afectó de manera diferente ver a Damar Hambling pelear por su vida. Hay una hermandad en la NFL que sabemos que las lesiones son parte del juego. He visto a muchachos romperse los ligamentos, pero nunca he visto a nadie tener que ser revivido y pelear por su vida en el campo de juego. Eso me afectó de manera distinta porque yo vi a mi hermano paralizado temporalmente en el campo y él fue capaz de recuperar la conciencia. Y obviamente que yo no estoy de acuerdo con el tuit de Skip y esperemos que lo borre. Y ahí Skip dice, espera, espera, espera. Yo no voy a borrar mi tuit porque yo defiendo mi postura y mis palabras en el comentario que hice. Y ahí también Chanon Char menciona que él no puede ni siquiera empezar su monólogo sin ser interrumpido por Skip Bayless. Skip Bayless menciona que él esperaba que no iban a traer este tema a colación el día de hoy y que ninguna persona en el programa el día de ayer tuvo un problema con su dicho del Twitter. En lo que Chanon Char le dice que por algo los jefes te llamaron y te pidieron que diera una explicación. Y a lo que Skip Bayless menciona que no, no, no. Nadie tuvo un problema con lo que yo dije y esto y lo otro. Y así es también como operan las personas queriendo tapar las cosas. Porque como ustedes saben, cuando se habló de Kyrie, de la vacuna, se habló todo el rato. Cuando Kyrie mandó el mensaje de la película de los negros a los hebreos, se habló todo el rato. Pero en este caso, cuando sucede esto con Skip Bayless, él quiere que no lo traigan a colación para que quizás su imagen no se vea dañada. Y algo que realmente habla mucho de él. Para mí ya esta relación, esta química entre ellos dos se perdió. Al principio el programa era súper divertido, pero a esta altura ya la falta de respeto. Y especialmente por parte de Skip Bayless, quien para mí mira en menos a Chanon Char, no lo considera como un par. Ya que Chanon Char fue un exfutbolista y él no pasó, digamos, por la universidad, ni el proceso de ser periodista, ni toda esa formación. En cambio, creo que Skip Bayless ya pasó el límite. Este programa no va a dar más. De aquí a fin de año se va a acabar. Y espero que Chanon Char pueda conseguir su propio trabajo, su propio show. Se lo merece. Tiene un gran carisma. Tiene gran personalidad. Y para mí está reviviéndole la carrera a Skip Bayless. Hay que darle crédito a Chanon por siempre. Decir que Skip Bayless fue muy importante para su crecimiento en la tele. Skip fue quien creyó en Chanon para traerlo a este programa Disputed en Fox Sports. Ya sabemos que Skip antes estaba con Stephen A. en ESPN. Y me parece que Chanon Char, si no me equivoco, estaba como comentando estilo Charles Barkley, el fútbol americano. Pero, por más que esta persona, Skip Bayless, te haya conseguido este trabajo, y también es tu mérito mantenerte y ir mejorando durante el tiempo, pero no porque Skip Bayless te consiguió este trabajo, tú tienes que aguantar malos tratos, tienes que aguantar que te interrumpan, que te miren en menos, pero creo que también este es un mensaje para la vida, en el sentido que uno puede agachar el moño muchas veces por la situación en la que está y por no querer perder esta gran plataforma que se tiene en la televisión. Pero primero está tú como persona, eso es lo primero que tienes que enfocarte y no dejar que otras personas te pisoteen ni se aprovechen de ti, porque podríamos decir que sin Chanon Char, la carrera de Skip Bayless, ya hubiese terminado hace mucho tiempo. Ese fue mi comentario sobre Skip Bayless y Chanon Char, de esta situación que ocurrió. Así que coméntenme qué les parece aquí abajo en los comentarios. Espero que estén bien.